Si el partido reformista, como no hay nada firmado, se ponga de acuerdo para llevar a Enrique Suárez y el PLD que va independiente, que creemos que podemos ganar la sindicatura, entonces la vamos a perder porque dos partidos aliados con nosotros se van a poner de acuerdo para apoyar un candidato y eso te sirve como ejemplo para cualquier provincia, para cualquier municipio. Entonces le sugerimos al gobierno y a los partidos aliados que ese tipo de acuerdo tiene que ser firmado por los aliados y por el partido oficial, que es el partido de la liberación dominicana.